¿Qué es la demanda de la ecología? La idea es que el tamaño sea accesible para que una persona con un teléfono pueda tomar el QR a una distancia de 25 o 30 metros de una manera provincial, estando el camión en ruta o estando el camión estacionado en algún camino. Y este QR lo que nos lleva es a una plataforma donde el que consulte tendrá información, en este caso estamos trabajando con la información que vamos a suministrar, es el origen, el destino de esta madera y la vigencia del transporte. La idea es que el ciudadano común que transita la ruta sepa que esta madera es de tránsito legal y está aprobada bajo un plan de aprovechamiento sostenible o un plan de cambio de uso del suelo. Lo importante es aclarar eso, que la ciudadanía sepa que la madera que transita en la provincia de Misión y tenga este cartel con QR es madera legal que circula por la provincia de Misión. Estamos en una etapa de prueba y la idea es que cuando tengamos todo el circuito cerrado e implementado en los sistemas, cada camión pueda tener esta cartería con el QR establecido para que la persona pueda hacer su consulta.